En una ceremonia realizada en el Salón de Plenarias, el Consejo de Bucaramanga condecoró al Coronel de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, el nuevo agregado policial de Colombia ante la OEA, William Boyacá, imponiéndole la orden a Andrés Páez de Sotomayor. Gracias a Dios por esta medalla, este tributo que me da hoy aquí el Consejo Bucaramanga, muy muy agradecido con la ciudad a la cual pude servir durante más de dos años y medio. Gracias a Dios por permitirme haber servido a los bumangueses y a todos los municipios del área metropolitana. La exaltación fue posible gracias a la proposición que en este sentido presentó ante la plenaria el concejal del Partido Verde, Cristian Arguello Gómez, iniciativa que recibió el respaldo de los restantes 18 corporados. El Coronel Boyacá demostró durante ese paso por la ciudad de Bucaramanga todo el empeño y la entrega para hacer de esta ciudad una ciudad más segura. Además se acercó mucho al Consejo, lo conocimos, es una persona amable, diligente, cordial, trabajadora y una persona que siempre estuvo dispuesta a escuchar todas las peticiones y las quejas que la comunidad a través de los concejales se le manifestaba. Fue un hombre que marcó diferencia y por eso el reconocimiento y la proposición que presentó el Consejo para condecorar al Coronel Boyacá. Al Coronel Boyacá Zambrano el Consejo le reconoció más de dos años de servicios en la ciudad de Bucaramanga, velando por la seguridad y garantizando la convivencia en las 17 comunas y los tres corregimientos. Enseñadores de Bucaramanga como ratingados1.